¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buen día, muchas gracias por seguirme, recuerden suscríbanse, den like, compartan, los like no cuestan, activen a la campanita, suscríbanse. Hoy vamos a platicar del bocho que nadó en Chapala, fue el sábado 6 de septiembre de 1968, un Volkswagen, de la agencia de Américas de aquí de Guadalajara, nadó en el lago de Chapala, por San Luis de Sollatlán, Ajijí, Jocotepec, Chapala, Anduro durante 5 horas. ¿Por qué? Porque tenían, la agencia tenía, estaban problemas que al mojarse el motor se paraba, entonces para comprobar mandó un bocho de su agencia al lago de Chapala para que caminara adentro del lago de Chapala, o sea, nadara y todo eso y no se parara. Los bochos, los bochos si les caía agua de arriba, se llovía, llovía y les caía agua de arriba de las rejillas del motor por atrás, este, si se paraban, se mojaban y se paraban, ocupaba secarse el motor para que volviera a prender, entonces uno tenía que ponerle cinta aislante a las rejillas del motor del bocho y los bochos eran guerreros porque cuando las corrientes de agua, el bocho si jalaba, veías carros parados y todo eso y el bocho seguía adelante, por eso la agencia mandó ese Volkswagen para que calarlo, para demostrar que no se paraba. Ese bocho finalmente regresó a la agencia, lo restauraron y fue vendido, así es, ese fue y si fue cierto nadó un bochito en el lago de Chapala. Muchas gracias amigos, recuerden suscríbanse, denle like, compartan, no cuesta, nos vemos hasta la próxima, bye.